Miren amigos, aquí les vamos a dejar de una manera fácil de hacer aporreadillo, aunque no tengas carne seca. Miren, en un comal de luz pusimos carne y ahí la vamos a dejar que se deshidrate y quede un poco como cocida. Si no tienen un comal, la pueden hacer en la estufa. Aquí ya le echó el hombre a mi mamá al fogón porque ya va a cerrar las tortillas. Mis hijos preparan el aporreadillo y yo voy a hacer las tortillas, aquí estoy preparando la masa. Aquí está el comalito, nomás que vino un perro y se subió y lo manchó, así que lo vamos a volver a pintar todo. Miren, la carne ya quedó lista, ahora sí la vamos a deshebrar para empezar a hacer el guiso. Vamos a poner poquito aceite a calentar con cebolla. Ya que se quemó la cebolla, le vamos a poner la carne a cerrar. Ahorita la vamos a dejar que quede bien dorada. Ya que la carne está bien dorada, le vamos a poner el huevo. Le vamos a poner 8 huevos. Ahora sí lo vamos a revolver. Le vamos a poner poquita sal. Vamos a licuar tomates, chiles, ajos y unos comino y pimienta. Ya que el huevo está bien dorado y la carne también, le vamos a poner la salsa que licué. Para que quede más bueno, le vamos a poner cilantro. Como quedó espeso, le voy a poner poquita agua. Bueno y así quedó el aporreadillo, miren, está bien sabroso. Bien. Bien.